Se acabó. Es verdad que en la vida a veces truena, pero hay otra que surge un sol dorado, que amanece en el alma del que sueña, porque apenas su vida nunca es nublado. Será siempre tu voz como una ola que alivie nuestro oído atormentado. Serás para nosotros la señora que a pulso tu prestigio te ha ganado. Ya nunca más dirás que tienes miedo porque el rojo clavel no ha marchitado. Eterna musa fuiste la querida, querida por un público entregado. De ahora en adelante es más bonito por lo mucho y lo bien que tú has cantado. No olvides que por ser paloma brava, se te rompió el amor de tanto usarlo. Por mucho que quiera correr el tiempo, la herida que te abrió ya se ha cerrado. Verás que aunque le ponga alas al viento, dirá que no te vas de nuestro lado. Tú tienes a tu vera a tanta gente, los que siempre te hemos respetado. Ese hombre con su traje de luce, tus hijos, tu tesoro más preciado. Ay, ¿qué no darías tú por empezar de nuevo en esta vida que ha llevado? Hoy es un nuevo punto de partida que la Madre de Dios te ha regalado. A todos se nos fue algo con ella, pero la vida sigue en otro lado. Seguro que por ser buenas personas algún lugar nos tienen reservado. Recuerdos de aquel amor marinero. La historia es el ayer. Lo que ha pasado sigue cantando como yo te amo. Y sigue dando más de lo que has dado. Por eso este momento de la noche será la muestra más pura y sincera de un pueblo que te quiere entusiasmado. Que no callen los bronces de campana. Que luzcan su verdín ilusionado. Que es este el homenaje de cariño a Rocío Obrado.